Hola hoy le enseñaré algunos datos básicos sobre los cuiris o cobayos son unas criaturas pequeñas y muy interesantes y curiosas es una especie híbrida doméstica de roedor y por lo promedio de vida duran entre 5 a 8 años, eso también dependerá la salud y el cuidado que le dé el cuiri, también debe tener una buena alimentación y rica en vitaminas como heno, algunas verduras, frutas o hierbas como zanahorias, lechuga, maíz o choclo, alfalfa, trébol blanco, forraje verde o pasto, manzana, durazno y algún pedazo de pan estos son los alimentos prohibidos que no puede comer los cuiris, aguacate y opalta, sal.chocolate, café, productos con azúcar, batidos, cebolla, menta, también es importante tener agua limpia todos los días, también necesita una jaula grande o mediana o una caja plástica grande donde pueda está el cuiris y necesita agregarle viruta madera y o diarios o periódicos para que pueda absorber la orilla. o cualquier otro líquido así el cuiris no podrá mojarse no queremos que el cuiris se enferme, los cuiris no limpiarle dos o tres veces por semana, también necesita algunos juguetes para el cuiri, para que no se aburra como algunos túneles que se puede hacer con cartón, conforto, papel higiénico para que le juegue, y esto es muy importante es necesario un pedazo de madera donde pueda morder y desgastar sus dientes, y no se preocupen si se rompe un diente porque los dientes de los roedores como los cuiris le va creciendo los dientes todos los días así que es necesario que se lo desgaste, puedes bañarlo una vez por mes o cada dos meses con agua tibia y con champú para bebés o champú especial para cuiris, esto se puede conseguir en cualquier supermercado, farmacia o tienda para animales, y una vez bañado lo tienes que secar muy bien con una toalla y dejarlo al sol para que quede bien seco o con un secador de pelo, pero para usar el secador de pelo necesita hacerlo con mucho cuidado porque si le pones el secador de muy cerca y lo enciendes se puede asustar y darle un ataque cardíaco y llevarlo a la muerte así que tiene que encender el secador de pelo, hazlo lejos del cuiri para que se acostumbre el sonido y le acerca el secador de pelo lentamente, puedes secarlo, algunos secador de pelo tiene cambio de temperatura, puedes secarlo con el modo normal con aire fío o tibio pero nunca caliente una vez seco, puede dejarlo suelto para que estire un poco para que se desestresada porque si es primera vez que se vaya su cobayo eso le puede asustar o estresada porque es algo nuevo para ellos pero no se preocupe porque con el tiempo se van a acostumbrar y le gustará bañarse. Bueno amigos, eso es todo espero que le haya sido de ayuda esta información, si te gustó el video dale me gusta y deja un comentario si necesita alguna información, ayuda como cría, alimentar o cuidar tu cobayo hagamelo yo con gusto, te ayudaré y suscríbete para que no te pierda algún otro video sobre los cuis o otro animales, también le dejaré mi página web también tiene alguna algunas informaciones como crías su cobayo o cuiri, que tenga un buen día nos vemos.